Después hablemos de los mediocampistas. Carlos Grueso, Joao Ortiz, Kendri Paez, Kendri. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? En Sudamérica. Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Sí, tu canal de fútbol es sudamericano, americano de todo el continente. Hoy venimos a analizar un poco también, opinar de la lista de convocados de la tri de Ecuador. En este caso, de Félix Sánchez Vaz, en esta doble fecha de amistosos nuevamente, a seguir creciendo para lo que va a ser ya en breves las eliminatorias sudamericanas y lo que se le viene a Ecuador. Y con varias sorpresas. Venimos a analizar, venimos a darla también la lista y varias sorpresas en la lista de la tri para poder hablar junto a ustedes y que también opinen acá abajo en los comentarios. Pero antes de arrancar, sí es muy importante que se sigan suscribiendo. Acá abajo con el botón rojo activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos a analizar la lista de Félix Sánchez Vaz con Ecuador, con la tri para esta doble fecha de amistosos. Bien, para arrancar, sabiendo que Ecuador va a jugar dos amistosos en Estados Unidos. Si la gira va a ser estadounidense, va a ser americana, atenta a la gente de la tri que esté por allí o que quiera viajar. Allí estará el equipo, el combinado de Félix Sánchez Vaz para estos dos partidos. En principio, en primera instancia, va a estar jugando el 17 de junio en Nueva Jersey frente a Bolivia. Un amistoso, el primero de los dos que va a estar jugando. Y luego, tres días más tarde, el 20 de junio, en Filadelfia. Se mueve a Philly la selección tricolor para poder disputar su segundo amistoso frente a la selección de Costa Rica. Dos rivales, en principio, accesibles para Ecuador que no deberían llevar mayores inconvenientes, pero hay que tener en cuenta que la idea de Félix Sánchez Vaz recién se está acomodando y son las primeras veces que tiene a los jugadores para poder explicar su modo de juego, su manera de poder encarar los partidos. Y bueno, habrá, obviamente, siempre contratiempos. Pero, a priori, a nivel individual, yendo jugador por jugador, son dos selecciones que a la tri no tendrían que traerle muchos problemas. Bien, vamos a arrancar con la lista. Arqueros, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Alexander Domínguez. No hay muchos movimientos por aquí. La verdad que Hernán Galíndez viene en una actualidad un poquito más baja. Creo que yo lo he seguido bastante con Aucas porque está en el mismo grupo que Racing. Y de hecho, en algunos partidos no ha jugado, ha estado un poco fuera del campo de juego. y quizás lo que era el arquero titular en el Mundial. No sé si lo será. Si irán probando entre cada uno de ellos. Un poco cada uno. Pero bueno, veremos quién es el arquero titular para Félix Sánchez Vaz pensando en lo que van a ser las eliminatorias. Sin embargo, no hay mucho movimiento, no hay mucha sorpresa. Son los arqueros que venía manejando la tricolor en estas últimas convocatorias. Y no se van a mover mucho porque realmente son tres buenos arqueros. Habrá que ver quién termina ganándose el puesto con el español para poder empezar las eliminatorias y todas las competencias que se le vienen a nivel internacional a la selección de la tri. Por otro lado, en defensa, Piero Incapié, Félix Torres, Javier Arreaga, Pervis Estupiñán, José Hurtado, William Pacho, Robert Arboleda, Leo Realpe, Diego Palacios y Ángelo Preciado. Los defensores en este caso, a ver, son cinco y cinco, son diez defensores. Se ve que tiene importancia los laterales. Irá con tres centrales y dos laterales. Veremos qué pasa. pero al parecer podría llegar a ser. Todavía veremos qué pasa con la situación de Bayron Castillo, pero yo creo que lo va a terminar teniendo en cuenta. No hay tampoco mucho movimiento. Veremos qué pasa con Leo Realpe. Interesante poder verlo en campo. A José Hurtado lo mismo. a ver si tienen movimiento y si tienen ahí un poco de minutos en la tri para ver cómo se desenvuelven. William Pacho muy bien, ganado el mérito por ser campeón en Bélgica. Viene jugando muy bien y claramente que merecía estar entre estos convocados. Piero estandarte de acá y me gustaría en las próximas. No digo en esta, está perfecto lo que ha convocado para mí por lo menos Félix Sánchez Vaz, pero en la próxima me gustaría que esté Cristian García. El chico de sub 20 ha jugado muy bien, soberbio, para darle una chance, para ver cómo se mueve y cómo se desenvuelve justamente teniendo con la selección mayor un poco de movimiento que no le va a hacer nada mal y creo que va a tener muchísimo futuro, me parece a mí. Después hablemos de los mediocampistas. Carlos Grueso, Joa Ortiz, Kendri Paez, Kendri, Kendri Maravilla Paez, alias Dima, Jordi Alcibar, Pedro Vite, Moisés Caicedo, José Cifuentes, alias Sifu, amigo de la casa, Alan Franco, Ángel Mena y Gonzalo Plata. Acá está la verdad, Moica Aicedo, Gonzalo Plata, Kendri Paez, como esta sorpresa, Pedro Vite, que no venía figurando mucho y la verdad es que acá hay mucha calidad. Ecuador tiene muy buen mediocampo, la clave estará acá, cómo domine sus partidos, será a partir de este mediocampo y de cómo lo termine diagramando Félix Sánchez Vaz. en principio me gusta y la sorpresa de Kendri Paez, de Pedro Vite, me gusta esta juventud que le está metiendo a la jerarquía que ya tiene Ángel Mena como uno de los más importantes, Moica Aicedo, Gonzalo Plata desequilibrando, ahí el luchador Alan Franco, un pase de calidad con José Cifuentes, me gusta, me gusta el mediocampo, me gusta esta sorpresa de Kendri Paez, ya es la tercera selección que va a estar disputando con Ecuador en estos seis meses, seis meses del 2023 y ha jugado sub-17, sub-20 y mayor. Y sí gente, soy yo del futuro porque hasta donde habíamos hecho el video Kendri Paez viajaba a los Estados Unidos a estar convocado por Félix Sánchez Vaz pero lo ocurrido es lo siguiente, que Kendri Paez no pudo conseguir a tiempo la visa para poder ingresar a los Estados Unidos como la mayoría de los países la tiene que tener debido a que su trámite no pudo iniciar antes porque estaba en el Mundial Sub-20 en Argentina entonces no pudo ser inicializado con anterioridad y entonces es por eso que se pierde la convocatoria y se pierde la oportunidad de debutar con la selección mayor de Ecuador porque la gira es dentro de Estados Unidos y lo mismo pasaba pero se enteró con anterioridad Félix Sánchez Vaz con Nilsson Angulo con Zambrano en fin, había varios jugadores que tampoco tenían la visa y que tampoco la pudieron conseguir debido a su presencia en el Mundial Sub-20 y es por eso que al final no va a ser sorpresa porque no van a poder estar convocados debido a que no tuvieron tiempo de poder regularizar su estado de la visa para poder viajar a los Estados Unidos están bastante bien me gusta veremos cómo se van desenvolviendo algunos tienen más movimiento que otros mayor competitividad que otros pero bueno cuando llegan a la tri todos juegan para la selección y van hasta el último segundo hasta el último suspiro pero sin embargo está bien me gusta es analizable pero va a estar bien yo creo que tienen mucha química entre ellos y por último los delanteros siempre son pocos en Ecuador siempre son pocos pero hay sorpresas sacando a Energot Valencia de siempre porque es el titular indiscutido hasta que él decida no querer jugar más eso no hay discusión y bien por Félix Sánchez Vaz porque realmente ha tenido una temporada de locos en Turquía Leonardo Campana y Anderson Julio cuidado cuidado con estos dos nombres Leonardo Campana lo venía buscando venía teniendo un movimiento en el Inter de Miami compañero de Messi aparentemente va a ser Leonardo Campana y su oportunidad para poder volver a entrar en el ruedo y veremos si el esquema le queda bien o cómo acomoda las piezas Félix Sánchez Vaz para cuando él esté en campo y Anderson Julio también cuando venía estando Michael Estrada también en algún momento ha quedado afuera pero bueno me gusta y valoro mucho que le vaya dando movimiento y que vaya probando porque son amistosos nadie dice que estos van a ser los que van a la eliminatoria sí o sí siempre y los que van a ir al Mundial si Ecuador clasifica no se está moviendo pero es interesante porque le va dando a todos un poquito de oportunidades y también él los va viendo a ver cuál es el jugador con el cual se queda y cuál le queda mejor a su esquema pero sin embargo Leonardo Campana y Anderson Julio dos sorpresas importantes en la delantera y veremos si se acoplan bien en el equipo así que bueno gente sí con esta plantilla y alguna que otra sorpresita Félix Sánchez Vaz va con la tricolor va con Ecuador a esta doble fecha de amistosos FIFA ya en los últimos movimientos previo a lo que van a ser el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial así que bueno sí hasta aquí hemos llegado espero que les haya gustado si es así saben que se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos muy pero muy importante también que dejen ese enorme like si les gustó la lista dedito para arriba si tienen algún comentario a quién no hubiesen convocado o a quién faltaría para ustedes en la lista sí aquí abajo lo pueden dejar en los comentarios pueden modificarla juguemos con eso si les parece que está bien a quién no hubiesen sacado a quién no hubiesen puesto quién faltó quién no todo absolutamente todo acá abajo en los comentarios déjenos háganos saber qué es lo que ustedes opinan no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau 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 chau